Por fin Messi rompe el silencio y cuenta toda la verdad. Además, condición de Leo para quedarse y... ¿Fraude del Real Madrid por Hazard? Tapeteros, las cosas se están poniendo más candentes para el Barcelona. Y es que este caso ya parece película de drama, pues se ha reavivado el Barça Gay. Y de acuerdo a El Mundo, los mozos de escuadra de la Policía Autónoma de Cataluña habrían encontrado documentación incriminatoria contra Josep Maria Bartomeu que indicaría que se dieron irregularidades con la empresa del escándalo y 3 Ventures. En pocas palabras, están acusando a Bartomeu de corrupción, sosteniendo que el presidente Cule había realizado movimientos con empresas externas para beneficio propio, tanto económico como para su imagen pública. Este me asegura que si estas acusaciones son verdad, probablemente veamos un juicio a futuro. Pero por ahora hay que esperar. Yo soy Paco Meraz y como siempre me acompaña mi amigo Pablo R.M. para traerte las noticias del día. Y hoy están que arden. ¡Bienvenidos a tus gamenotas! En otras noticias, el Barcelona no es el único equipo grande con escándalos recientes. Y es que de acuerdo a Mundo Deportivo, el Real Madrid habría cometido fraude con Hazard. Recordemos que de acuerdo a información dada tras la llegada de Eden Hazard al equipo, se aseguró que el traspaso costó 100 millones de euros. Pero reciente información asegura que el pago en realidad fue de 160 millones para el Chelsea. Y no los 100 pensados. Los periódicos Head Last News y la Dernier Jaure publicaron también que el equipo maquilló las cifras y tienen constancia del coste total del fichaje. Y que este pequeño errorcito fue para afectar al club formador de Hazard. De acuerdo a estos medios, el Madrid los quiso estafar disminuyendo la cifra real que costó Hazard. Y esto causó que el club demandara. Pero al final los equipos se arreglaron amistosamente. Drama también el que se vive con Luis Suárez. Pues de acuerdo al periodista Guillem Balagué de la BBC, el charrúa ya tendría trato listo con la Juventus. Y según esta información, el uruguayo llegaría a la Serie A como transferencia gratuita. Como te informamos ayer, el jugador solo tendría que pasar un examen de ciudadanía para la reunión de firmas. ¡Claro! Esto es fútbol. Y las cosas pueden cambiar en un minuto. Pues de acuerdo tanto a la Gaceta del Sport como el Corriere, Leo habría puesto como condición para quedarse en Barcelona que el lucho se quede. Y esta habría sido la razón de las constantes reuniones de Messi y Suárez en los últimos días. Por lo que parece que si Messi se queda, luchó también. Uf, Messi ha dado mucho de qué hablar estos días, pero hoy se lució. Pues en las primeras horas del día lanzó un comunicado firmado por su padre en el que asegura por medio de la cláusula 8.2.3.6 de su contrato, la indemnización de 700 millones de euros para su salida es inválida y podría irse gratis. Aunque la Liga se puso a favor del Barcelona con otro comunicado diciéndole a Leo que su cláusula está descontextualizada y alejada de la literalidad del contrato. Por lo que sí tendrían que pagar 700 millones para sacarlo del equipo. Y el Barcelona está en todo su derecho de demandarlo. Y encima, en el marco de todo esto, Messi sacó de último momento una entrevista con Gol donde reveló muchísimo de la crisis que lleva viviendo en el Barcelona. Así es Paco, entrevista que nos tomó a todos por sorpresa, ¿eh? Pero donde se hablaron de cosas clave, pues reveló que la decisión de su salida no es algo del momento, pues ya tenía más de un año pensándolo. Estas fueron sus palabras. Leo también reveló que además del año complicado, cómo sufrió su familia con su decisión y no quería que las cosas escalaran tanto y que jamás se iría a una batalla legal con el club de sus amores, pues a pesar de todo, el Barcelona sigue en su corazón. Pero los problemas evidentes del manejo del equipo lo llevaron a tomar la decisión. Esta fue otra declaración. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada. Se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes, siempre pensé al bienestar de mi familia y del club. Y esto no fue todo. Fue una entrevista larga, pero tendremos mucha más información y otros grandes detalles sobre este tema hoy en Game News.